muy buenas amigos qué tal están espero que muy bien bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de elder scrolls plate chicos vamos a continuar con nuestra aventura pero antes vamos a recoger recompensas diarias que me marca dos y luego nada más hay un cofre por abrir ahora que tenemos gratis este piedra caliza y por qué me marca todos ahí sí si no tengo no tengo nada más más que una y aquí tenemos un cofrecito plateado así que vamos a abrirlo a ver qué nos trae tenemos que tenemos botas de hierro de resistencia a la descarga bien madera piel poción y cobre y pues vamos a la ciudad para ver si hacemos otra misión cita por ahí pero antes vamos a equipar las botitas que nos acabamos de ganar vamos al personaje aquí están las botitas equipar y ahí las tenemos chicos ah pero nos quitan nos quitan armadura pues no esas son son mejor las que tenemos ah no 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 las que tenemos equipadas y efectivamente son mejores son mejores aquí tenemos las misiones y ahora vamos a reúnete con el viejo maestro de cuchillas habla con henrik siete espada que pues vamos a comenzar nos van a dar una daga de acero ok pues vamos reúnete con el viejo maestro de cuchillas tenemos que ir a ver a henrik para decirles que hemos vuelto y que vamos a pelear con el o que vaya vaya cuánto tiempo me preguntaba cuándo volverías a ver cuándo volvería a ver esa cara tan fea que tienes jeje yo también me alegro de verte henrik no te acostumbres demasiado me hago viejo y este mundo está siempre buscando la forma de matarme ha de eso nada he de decir que me preocupé cuando oí que el emperador había aceptado las condiciones del dominio de altmer proscribir a los cuchillas masacrarlos en las calles estaba seguro de que no saldrías con vida bueno tuve al mejor maestro hace tiempo hace tiempo hace tiempo todavía puedo enseñarte un par de cosas quieres probar claro si te ves capaz no te preocupes por mí vamos que no tengo todo el día ok pues vamos a pelear con él uy tranquilo mi amigo uy se me doyó vamos 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 uy que buen golpe bien no está mal recuerdas más de lo que esperaba en qué estás pensando criatura en qué piensas del ataque de la ciudad aquel fuego verde no era natural creo que los mercenarios no tenían ni idea de lo que hacían cuando rompieron la estatua en qué estás pensando conoce alguien más mi situación nadie más que yo lo sabe y me llevaré el secreto a la tumba te lo agradezco en cualquier caso dudo que los talmor fueran a venir hasta aquí seguro que casi nadie en tamriel sabe que existe este lugar qué debería saber sobre la reina sangrienta no es tan mala como parece es cierto que es algo despiadada pero en estos tiempos hay que serlo yo fui quien la entrenó sabes ten cuidado podría ser mejor luchadora que tú ok pues luego seguimos hablando ya cumplimos la misión hay que ver si esa espada es más fuerte que la masa que tengo así que ahorita lo vamos a revisar a ver a ver hay que esperar que esto caer aquí un poquito lento la carga eh pero bueno ahí está vamos a ver el personaje vamos vamos ok efectivamente es más fuerte así que vamos a equiparla bien bien tenemos más misiones ok ok no así que vamos a hablar con aquí mi compañero a ver si nos da una misión aquí vamos a hablar con he visto la realidad nueva es algo pequeña pero servirá siempre podemos mejorarla cuando tengamos más materiales puede que haya más gente que necesite ayuda consulta el tablón de tareas situado junto al ayuntamiento cuando tengas tiempo los leñadores dijeron que podría haber más vecinos detenidos en la hondonada del arroyo muerto se sabe desde hace tiempo que los bandidos gorras verdes se esconden allí puede que haya aprovechado el caos para secuestrar a algún vecino ok pues voy para allá tenemos una nueva visión los bandidos los bandidos gorras verdes vamos comenzar tengo que investigar el fuerte donde han visto a unos bandidos para comprobar si hay aldeanos a los que rescatar ok pues una misión más los bandidos gorras verdes vamos vamos allá vamos allá ok es un calabozo tengo que ver bien porque luego puede haber un luego puede haber un pasadizo secreto por ahí ok ok tenemos a dos enemigos hey tranquila tranquila vamos bandido vas a morir en manos de Toño no ok aquí tenemos un jarroncito el cual no tiene nada vamos bandida uy si bien uno más y se muere bien nos dan moneditas moneditas aquí tenemos otro tenemos madera ok ok aquí no hay nada ah maldita rata ahí hay un cofre bien 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 continuamos ahí tenemos un enemigo que sabe que está un poquito más difícil tiene escudo ya me da su mercedario ya me da su mercedario no no sí no vamos nada 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 muerza son puras son puras mercenarios son puras mercenarios son puras mercenarios Es mujer Ok, aquí tenemos a un A un cuarto Tengo que volver a la ciudad, de verdad Pues ve Yo no te agarro Tenemos un cofrecito más aquí Y acá tenemos otro aldeano Vamos a ayudarlo Es una mujer No te olvides de Sashi La maestra del conocimiento La última vez que la vi estaba con su líder Toma, conseguí robarle estas llaves A un bandido borracho Quizás te sirva Ok O sea que todavía Tenemos que rescatar a alguien más No Así que vamos Nada Continuamos Ok, para eso sirvió la llave ¿No? Aquí no tenemos Nada, ¿verdad? No Pues vamos a continuar Es que no me quiero perder Algún pasadizo Ok, tenemos más maderita Aquí tenemos un enemigo Vamos Otro bandido Este es diferente Uy Uy Uno más Easy, easy, easy Estamos a nada de subir a niveles Chicos A nada Aquí ya no hay nada Aquí ya no hay nada Una manzanita Ok, aquí tenemos a dos A dos luchadores A dos bandidos Vamos 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 Uy Vamos Uno más Bien Nos queda uno, chicos Más maderita Y subimos de nivel Bien Vamos Ven Uy No me defendí ahí Bien Bien Ok Ok, que falta Por revisar Ok, aquí no tenemos Nada Aquí tenemos Carnita Pero Estamos Llenos No me quiero perder Nada Vamos 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 a revisar Primero a este lado Ok Aquí no hay nada Vamos Vamos del otro lado Aquí tampoco hay nada Pues vamos abajo Aquí no hay nada Nada Nos tenemos que enfrentar ya al bandido mayor ¿No? Al mercenario Que lo tiene los ojos verdes Vamos Muere Uy, ese sí quita, eh Ojo Aquí hay uno más Muerto Uno más Y muerto No me digas que en este No había secretos Imagino que puedo ir para allá Pero ¿Cómo? No tienes pinta de ir con los mercenarios De la reina sangrienta ¿Has venido a rescatar a esta? Depende ¿Eres la maestra del conocimiento? Así llaman a esta los lugareños Pero los cajita se llaman sashi Me llamo Toño Droid Qué bonito nombre Sashi está encantada Sashi estará encantada de conocerte Toño Droid Por favor Vuelve a ver a Sashi En City Droid Ok No he encontrado el secreto, eh Vamos a explorar tantito A ver si por Si Algo me dejé, ¿no? Algo me dejé Eso no lo puedo agarrar Es que me imagino que debe ser por ahí, ¿no? Aquí, miren ¿Qué hice? Aquí, miren Vamos a saltar Bien Aquí está Y ya tenemos el secreto Quesito Y ahora sí nos podemos ir, ¿no? ¿Pero cómo me voy ahora? ¿Cómo salgo del nivel, eh? Esa es la gran pregunta ¿Cómo salgo del nivel? Aquí subimos de habilidad Vamos a subir aguante Reclamamos Aceptar Tenemos habilidades, eh Ventajas Hombre de armas Ok, vamos a asociar esto Para hacer un poquito más de daño Y como chihuahuas Me salgo A ver ¡Vamos! Demonios Cómo tardan Las cargas de este juego Ok, completar Bien Les digo que hay que estar Muy pendientes de todas las Menos mal que brillan Las Lo que se Perdón Lo que se puede Lo que se puede agarrar Porque si no Estaría muy, muy difícil Pues ya tenemos una misión más Y tenemos varios cofrecitos A ver si los podemos abrir Nos has traído a nuestra gente sana y salva Estamos en deuda contigo Te agradezco de verdad que rescatases a Sashi Ella ha sido como una hija para mí Nadie más ha compartido nunca como ella Mi amor por esta ciudad y su historia Estaba estudiando la estatua grande de la plaza Cuando nos atacaron No me atreví a pensar en lo que le habría pasado Eso me recuerda que algunos vecinos encontraron Lo que parecía ser túneles bajo la estatua Deberías ir a contarle a Sashi lo de los túneles Seguro que le animas el día Ok, ahora no Vamos a los cofres Tenemos un cofre plateado Y tenemos tres de los normalitos Así que vamos a abrir estos ya Para dejar El cofre plateado desbloqueando Tenemos madera Y campanilla de la muerte Vamos a abrir el otro Vamos a abrir el otro Aquí tenemos lingote de hierro Y poción de aguante inferior Y el último El último cofre A ver Botas de hierro Más débiles Y caliza Y vamos a dejar desbloqueando Este cofre Y bueno chicos Pues hasta aquí vamos a dejar El video de hoy Espero que les haya gustado Si fue así por favor Regálenme Un buen like Suscríbanse Si no están suscritos Para que no se pierdan Ninguno de los videos Que estaré subiendo próximamente Y si ya están suscritos Por favor Activen la campanita Para que YouTube Les notifique Cada que suba un video Y pues nada chicos Nos vemos Hasta la próxima Bye bye